pero estoy muy desesperado no sé qué hacer para comprar ese gran contenedor de útiles escolares para poner el gran negocio este año pero no sé qué hacer porque no tengo dinero no te preocupes mi amor que yo tengo dinero vas a comprar contenedores útiles escolares y vas a ser el mejor vendedor de los tiempos mientras yo tengo dinero mi amor nada te va a faltar no puedo creer ahora que soy don morris estuve tanto tiempo en el negocio viene con dinero más grande de útiles escolares solo estuve con gloria por su dinero pero ahora que soy don morris no la copos mi amor mi amor ya viene con dinero más grande utilizando por un dinero pero todo y esta vida se paga además hay que estar atento con esta carga además recordar que es muy costosa estos útiles escolares que llevamos cuadernos libretas uniformes zapatos y recordar lo que pasó la última vez así que muy pendiente pendiente tema si quieres bajémonos a revisar para ver que todo esté en orden dale pues Emma bajémonos está todo en orden hay que estar pendiente con esta carga recordar que es más de 500 mil le pidas lo que hay aquí que va si venga y está muy pendiente pero tengo como sueño estoy cansado y yo sé que está cansado pero recordando podemos descuidar esta carga gracias jean pierre gracias que bien por venir y olani bueno yo la ley dijo que está ocupada pero que si contáramos con ella que la pasamos trajendo bueno pero ella lo va a acompañar no se preocupe ella dijo que vayan bien si ella va a ir doña gloria cuente con ella ustedes saben que viene el contenedor más grande de la historia y no quiero que llegue a manos de morris porque eso lo me utilizó y dios no para que somos buenos doña gloria en que le podemos ayudar si logran interceptar ese contenedor dividiremos las partes iguales dinero no interesa díaz díaz así morir me la va a pagar y bueno y que nos va a ayudar a mover el contenedor doña gloria si ustedes no se preocupen yo le voy a dar el contacto del otro señor que le va a ayudar don pirulo bueno si es así está bien doña gloria me voy a ir a cambiar y vamos a pasar por diolani pero yo no tengo ropa limpia pero me voy a poner un traje así voy a ir un traje si vamos nos da después doña gloria confía en nosotros nos vemos bueno muchachos vayan con cuidado todavía no me ha dado la autorización don joaquín para descargar esta mercadería de mi patroncito el morri pero bueno voy a esperar ay no vi ya llevamos tres horas esperando nada que joaquín nos da la autorización para descargar esta mercadería ay si eme que cansado que estoy estas 20 horas aquí manejando no yo voy a echar un sueñito ahí está pendiente con la mercadería dale por mano descansa churrani este es el contenedor de doña gloria aquí está la mercadería que nos dijo churrani este es el contenedor y a todo esto y kevin soy spiderman muchachos muchachos como me veo jumpy no tenía ropa limpia y esto es lo único que me pude conseguir me veo malo yo soy spiderman vamos muchachos rápido ya bueno ya ven mira ven kevin kevin o revista arriba del contenedor y nosotros a ver qué es lo que tenemos para la banda vamos consigo wey están dormidos uy están dormidos hoy si está todo listo yolani yolani si está todo listo están dormidos dos muchachos muchachos ya no hice el contenedor y como está por la parte de arriba la mercancía ahí está toda bueno hablemos de don pirulo que nos venga a traer el contenedor esos están dormidos ni vas a ver quién los golpeó jajaja si le hicimos que malos somos aló don pirulo ya está todo listo vaya vaya a los que siguen que descarguen ese contenedor uy que bien ya descansa mi rato Ema vamos a descargar el contenedor vamos nuestro contenedor vi, vi nuestro contenedor Ema que pasó no te dejes cuidando aquí el contenedor vos ay no virgen vamos a tener problemas con mi patroncito el morri no y ahora voy ay estoy desesperado tal vez lo lograron mis muchachos si no me han llamado llampi 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 hablale a don gloria que lo logramos habla ahorita le voy a hablar ahorita le voy a hablar llampier aló aló doña gloria pasas a informarle que le tenemos grandes noticias si el contenedor es nuestro lo lograron ellos ni cuenta se dieron cuando llegó un pirulo y le cambiamos el contenedor mandamos a violani para que supervisara la mercancía venganse para la casa ok doña gloria esta bien seremos millonarios que le dije dijo que nos fuéramos para la casa y ahí vamos a dividir la ganancia la miola te lo dije borrime las ibas a pagar Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer Gloria, ese muchacho me adelantaba con mi contenedor Por ahí dicen que nunca aporta la mano de que te da a comer Y la bella Gloria solo utilizaba por su dinero Y cuando era de humor me olvidé de ella Por ahí dicen que en esta vida todo se paga Mi contenedor Ay, mi contenedor